Hola que tal, tu como estas? Yo me encuentro fenomenal Ahora mismo son las 10.55 de la noche, estoy totalmente emocionado Acabo de llegar de lo que es el trabajo La verdad, a ustedes mismos ya tienen que estar viendo el titulo de este mismo unboxing Que voy a hacer ahora mismo, que es totalmente espectacular Literal, apenas la vi, me impresioné Osea, en otras palabras, es amor a primera vista Lo mismo dijo con la 2060 Super Yo no dije eso Y la cambió a los 3 meses Aquí la tengo, una poderosísima 3070 Seré sincero, la verdad, nunca pensé que yo iba a tener una gráfica de esta magnitud Nunca pensé que iba a tener una gráfica de esta magnitud tan pronto Por ejemplo, cuando yo me compré la RTX 2060 Super La verdad, aún no se habían mencionado las RTX 3000 Y bueno, ya habían pasado aproximadamente unos 3 años que salieron esas gráficas Y pues bueno, después de todo ese tiempo, me las compré Osea, prácticamente estas gráficas son totalmente nuevas Y diría que es la primera vez que me compré una gráfica totalmente nueva recién salida La primera gráfica que yo llegué a tener cuando empecé en este mundo fue una 950 En ese momento yo me sentía que tenía la mejor gráfica del mundo Era totalmente feliz La verdad, yo ya apreciaba esa gráfica Actualmente tengo una RTX 3070 recién salida Osea, wow, la verdad, no sé si se me nota Pero estoy totalmente impresionado y totalmente emocionado Bueno, vamos a ver aquí varias cajas de diferentes gráficas Las cajas están vacías, les voy diciendo desde ahora Pero bueno, más o menos tienen la idea de cómo más o menos se ven estas gráficas Así de grandes son En total, aquí tenemos una 1030 Osea, simplemente, pues tenemos todos estos bordes Entre la 1030 y la 1050 La verdad, la caja es prácticamente lo mismo Aquí tenemos la siguiente caja Que diría yo que la más grande es esta Pero la que le sigue es esta La RTX 2060 Super Que pues también es una gráfica grande Y vemos que sigue siendo, uff Osea, wow, uff No sé qué decir, no sé qué hacer Me siento totalmente emocionado y nervioso Les voy diciendo desde ahora que todo lo que estoy armando Osea, lo primero que me llegó es la RTX 3070 Y les voy diciendo desde ahora que me estoy armando la PC más tocha que he tenido en toda mi vida Incluso la PC más tocha que nunca pensé que iba a tener en la vida Así de potente Es la PC que me estoy armando tan emocionado que estoy yo Que ya quiero que me lleguen las cosas y me siento, uff Uff, fui emocionadísimo Vale, aquí tenemos la MSI Ventus 2X Esto significa que tiene dos ventiladores Otra vez, marca MSI Es la marca que más me gusta La que me ha parecido siempre Más premium Una de las mejores marcas personalmente Desde pequeño la vi como la mejor marca del mundo En el ámbito gaming Literalmente desde pequeño Vamos a ver aspectos aquí atrás Ay no, ya me tiraron Están en inglés Yo no entiendo inglés Segunda generación de Ray Tracing Tercera generación en Tensor Core PCI 4.0 O sea, generación 4 DirectX 12 Tiene memoria RAM DR6 NVIDIA DLSS GeForce Spirit NVIDIA G-SIMS NVIDIA GPU Boss Eso es como aumentar las frecuencias Realidad virtual Tecnología Vulkan DisplayPort 1.4 Y HDMI 2.1 Esto es bueno para tener buena velocidad con DisplayPort 2.1 Y realidad virtual y poco más Bueno, aquí hice Dragon Center Me imagino que es la aplicación de MSI Supongo yo Me imagino La verdad no estoy muy seguro Control total de la gráfica Con la aplicación de MSI Afterburner Esto lo utilizo bastante Y bastante es bastante Y poco más No tiene mucha presentación Pero igualmente Yo quiero ver Qué tan grande es esta gráfica Y compararla con mis otras gráficas Vamos a abrirla Es la segunda Es la tercera vez en mi vida Que abro una gráfica nueva La primera fue una 9.50 Una GTX 9.50 Que fue mi primera gráfica Que comenté al inicio La segunda fue la de mi hermano La RX 5.500 XT Y ahora La tercera de mi vida Es una RDX Ah, no, mentira Y la tuya La 20 de 20 ¿Verdad? Yo, o sea Que tenga este plástico Creo que tres Cuatro No, porque la RTX 2060 No traía plástico Este sí trae plástico Bueno, no importa Uff Estoy muy Uff Muy impresionado Estoy muy exaltado Estoy muy Diría que hasta Exitado Dios mío Una gráfica Muy bella No me gusta que aquí Está un poquito Pues doblada Pero Eso lo de menos Y aquí arrugada Yo soy muy fanático Bueno, no muy fanático Soy una persona que guarda Bastante las cajas Y le gusta que esté Siempre bien conservada Pero bueno Aquí tenemos La MSI Ventus 2 Uff 3070 Dios mío Que tremendo Graficón Bueno, claramente Como este traía Su envoltorio No tenemos Pues Cintas O sea No tenemos Ningún tipo De cintas Uff Uff Que Bellezas Hermano O sea Yo sería como Fede Lobo Cuando Abrió La Play 5 Que la Desnudo Con guantes De tela O sea Si yo lo tuviera Lo haría también Como en la RX 5500 La presentación Prácticamente es la misma Una caja negra Y arriba Una espuma Y aquí abajo Vamos a encontrar Imagino que los manuales Un sobre negro Literalmente lo mismo Sobre negro Donde va a estar Los manuales Esto después Si tenemos suerte Es una gráfica RTX 3070 Bueno, vamos a ver Que diferencia hay en esto Si traen stickers diferentes Si traen manuales diferentes Bueno, los agradecimientos Una guía Virtual Y la misma guía Literalmente es la misma guía Y no trae stickers Ya, vino vacío Ya, eso es todo O sea, pues Yo sé que solo quiero la gráfica Pero uno de stickers No caen mal Aquí vamos a encontrar La gráfica Potente Y abajo Me imagino que también vacío Se ve súper grande Se ve maravillosa Y se ve súper pesada O sea, se siente pesada Una belleza Es espectacular Uff Tienen la misma carcasa Que la tuya No sé si de pronto El material sea tan bueno Que Pero Uff Tú sabes Está muy buena Como para meterle el dedo Mira Mira este grosor Papá Tiene 3 DisplayPort Y un HMI 2.1 Bueno Aquí al lado Vamos a poner La GT 1030 Esto es un avance Prácticamente Porque esta GT 1030 La voy a mostrar después Ventilador Totalmente chiquito Comparado con este Y aquí vamos a tener al lado Le voy diciendo Desde ahora Esta es la RTX 2060 Super Sufrí un daño personal Que le hice No se sorprenda Por lo que haya pasado Y es hasta más pequeña Si como podemos ver Aquí tenemos silicona Aquí tenemos un cable afuera Y la 2060 Está funcionando 100% bien Con lo que están viendo Por error Una vez le metí Los dedos al ventilador Se quebró el ventilador Lo quebré más que nada Compré los respuestos Me llegaron como al mes Y estos respuestos No le cabían Y lo que hice Para que pudieran caber Pues por lo menos Fue pegarle silicona En todos los lados Y se quedaran ahí Y pues encajar Lo que es el cable De poder a los ventiladores Eh, que te digo Muy bonita Chupa bastante energía O sea, si comparamos La 2060 La Chupa el doble Y también el tamaño O grosor Es el doble Diría yo Del disipador Porque realmente La gráfica Es esta tabla verde Que hay acá Es que esta es bastante pesada Pero a la vez Como lo siento liviano Para el tamaño que es Esto no es aluminio Es puro plástico Bueno, la verdad Estoy totalmente impresionado Y totalmente nervioso Este video que estoy subiendo Es solo un extra Es un extra Sí, o sea Este video no va a contar Como el video de la semana Ya estoy preparando el video Que voy a subir esta semana Pero bueno Muchachos La verdad Estoy muy, muy, muy Impresionado Me costó bastante Pero bueno Todo se puede ahorrando Como yo siempre he dicho De 100 pesos En 100 pesos Se llega al millón Bueno, de pronto Ustedes no entenderán el dicho Por el hecho de que En Colombia se maneja La moneda más pequeña O mejor dicho La segunda más pequeña Es la monedita de 100 Y si uno va ahorrando De poco a poco Pues se alcanza De grandes cantidades O como dice el otro dicho De grano en grano Se hace el castillo Entonces Uff Se viene una PC Tocha, pepina En estos videos Que se vienen Esta próxima semana Entonces Espérenla Próximamente verán La PC más tocha Que yo he tenido En toda mi vida Y no sé Muchachos Hasta la próxima Y chao Y chao